En dos días menos de ventas por los feriados de lunes y martes de carnaval finalizó hoy la semana de negocios en el mercado de Hacienda de Liniers y con una particularidad, se anotó la mayor entrada de la semana y sin embargo los precios se mantuvieron muy sostenidos. Más de 12.000 cabezas para ser comercializadas y estas se colocaron con rapidez, con agilidad por parte de los consignatarios que encontraron obviamente el mejor ambiente cuando se presentaron lotes especiales de consumo así novillitos y vaquillonas alcanzaron cotizaciones destacadas. De todas maneras también las vacas se vendieron muy bien e inclusive conjuntos de novillos, aunque en estos se marcó mucho la diferencia entre lotes especiales y lo más general o regular. Pero en síntesis, una jornada interesante para la comercialización de Hacienda aún cuando, reitero, se observaron los mayores ingresos del periodo unas 2.000 cabezas más esta semana con relación a la semana anterior.